Hay un filósofo español conservador que la verdad yo conocí porque de chico tenía el berretín de leer las columnas de Joaquín Morales Solá. Qué berretín, ¿no? Bueno, se llama José Ortega y Gasset. Gasset es alguien que todo el tiempo citaba Morales Solá y que es autor de una frase que hoy todavía retumba entre nosotros. La frase es, argentinos a las cosas. Y Ortega y Gasset dijo eso en un contexto en el cual visitó a la Argentina e indicó al país, en ese momento en Ciernes, el país del que habla todo el tiempo elogiosamente Milley, ese país antes del voto universal, ese país antes de la universalización de derechos, de los derechos laborales, el país para pocos de fines del siglo XIX. Bueno, hablándole a ese país, aunque ya mucho después de eso, en los años 30, Ortega y Gasset dijo lo siguiente, argentinos a las cosas, a las cosas, déjense de cuestiones previas personales, de suspicacias, de narcisismos. No presumen ustedes el brinco magnífico que dará este país el día que sus hombres se resuelvan de una vez bravamente abrirse el pecho a las cosas, a ocuparse y preocuparse de ellas, directamente y sin más, en vez de vivir a la defensiva, de tener trabadas y paralizadas sus potencias espirituales que son egregias, su curiosidad, su perspicacia, su claridad mental, secuestradas por los complejos de lo personal. Bueno, Ortega y Gasset, con este a las cosas, hoy, 80 años después, nos podría iluminar respecto de la boludez que muchas veces se termina discutiendo en la política argentina. Yo no digo que las formas no sean importantes, porque las formas hacen a la democracia. Las formas, por ejemplo, el no pedir que a la vicepresidenta la cuelguen en la Plaza de Mayo hacia la democracia. No está bueno que el presidente ponga me gusta a un tuit que dice que la tiene que colgar en la Plaza de Mayo. O tampoco está bueno que le ponga me gusta a insultos, provocaciones, admoniciones de todo tipo respecto de personas que no piensan como él. Ahora, hablar todo el tiempo de la pelea de tal con cual, de que si esto es lo que hacía o no el kirchnerismo, ponerle nombre y apellido todo el tiempo a la discusión política, nos distrae de las cosas. Ayer, el gobierno tuvo un revés tremendo. Sufrió una segunda derrota en el Parlamento, que están mirando contra lo que intentan instalar en la prensa alineada con el oficialismo, que están mirando mucho desde afuera, porque se dan cuenta de que Milay no puede gobernar, de que no puede sacar una ley que se propone, aún a pesar de tener a la mitad de la oposición bebiendo de su mano, llorando cuando les da un soplamocos, como el radical Rodrigo de Loredo, pero que no puede tampoco hacer vigente un decreto como este, que sigue vigente, salvo la parte laboral, que fue volteada en la justicia, y que ahora, si el diputado también es rechazado, va a dejar de regir. Claro, alguien que le crea a Milay para invertir acá en la Argentina, por ejemplo, comprarse una empresa estatal, ponele, que la privaticen, le tendría que creer que eso que él se compra con guita, después se lo va a poder quedar, ¿no? Eso es lo que los empresarios llaman seguridad jurídica. Bueno, Milay no le puede dar seguridad jurídica a nadie, peleándose así como se está peleando con todos a tontas y a locas. Pero esto, esto de personalizar todo el tiempo, lo que hace es que sea inviable discutir las cosas, las cosas reales que están detrás del revés político, de un gobierno que no da pie con bola y que volvió a exponerse, como se expuso ayer, y expuso a la vez sus fracturas internas. Las cosas importantes son las que están adentro del decreto. Por ejemplo, este decreto que ayer se discutió, desreguló las cuotas de las prepagas. Entonces, todo lo que te aumentó la prepaga desde diciembre, es porque ese decreto estuvo en vigencia. Este decreto derogó la ley de alquileres. Derogó la ley de alquileres y eso hizo que hoy la oferta de alquileres sea la de la ley de la selva. Son contratos por el tiempo que quiere el propietario, indexados como quiere el propietario, y con depósitos o en la moneda en la que quiere el propietario. De hecho, la ley de alquileres decía, por ejemplo, que las expensas extraordinarias las tiene que pagar el dueño y no el inquilino. Bueno, ahora se puede firmar un contrato que diga todo lo contrario, que diga que todas las expensas las que quiera el propietario las paga el inquilino. Esas cosas que, por supuesto, hay que discutir, porque la ley de alquileres tampoco solucionó el problema del acceso a la vivienda ni del alquiler en la Argentina, simplemente estableció límites a un proceso que el mercado está llevando a que la gente ya no pueda vivir en las ciudades, porque Airbnb está expulsando a los griegos de Atenas, a los portugueses de Lisboa y a los neoyorquinos de Manhattan. Y esto lo ven en esos países capitalistas, los gobiernos capitalistas que tienen esos países, que establecen límites para que la gente pueda vivir. Bueno, lo de las prepagas, lo mismo. Las prepagas, es cierto, pueden argumentar que sus costos, porque son los costos de la salud en el mundo, aumentan muy por encima del índice de precios al consumidor. Y que es insostenible el sistema de salud, dividido en tres patas como está actualmente. El sistema de salud público, desfinanciado y desbordado por una sobredemanda. El de las obras sociales, que todo el tiempo gobiernos como este intentan quebrar para quebrar al sindicalismo. Y el de las prepagas, que ahora están dándose el banquete de estos aumentazos, pero que, por ejemplo, tienen a los prestadores llorando miseria, porque les pagan cualquier porquería. Bueno, en vez de ver cómo hacer sobrevivir a esos prestadores, que no fundan, que los médicos no dejen de atender, cada plan que yo, lo que dijo este gobierno en el DNU fue todo libre, hagan lo que quieran, la ley de la selva. Bueno, en el caso de lo laboral, que también está incluido en el DNU, hoy lo escuchaba Martín Lustó, por ejemplo, acá que decía, nosotros estamos casi todos de acuerdo con la reforma laboral que incluye el DNU en varios capítulos y que la justicia volteó. Cristina Fernández de Kirchner, en su carta de 33 páginas, también dice que hay que pensar en una reforma laboral. Yo ya saben, porque lo discutí con Reinaldo, pienso que es el peor momento para discutir algo así para los laburantes, porque sería una masacre una reforma laboral en este momento, sería como lo que busca el DNU, haría bajar el costo laboral para las empresas y el sueldo para los trabajadores. Todo mientras son expulsados del mercado laboral un montón, porque empiezan los despidos ahora a caballo de la recesión. Ahora, sería mucho mejor que estemos viendo en el Congreso una discusión de las cosas, una discusión real, donde la izquierda pueda decir que no hay que recortarle derechos a los trabajadores, sino al revés, reponerles los derechos conculcados por décadas de informalización y precarización del laburo, donde tengamos a este peronismo dubitativo expresando las distintas vertientes de su pensamiento, donde el progresismo también haga su argumentación, digo, en el caso de Lustó será a favor, será más alineada con la derecha, en el caso de otros será en contra, el kirchnerismo no sé, porque parece también estar en esa. Pero que se discuta en serio, que se hable de verdad, tema por tema, de las cosas que nos importan a nosotros. Las jubilaciones, el impuesto a las ganancias, la tributación de los sectores más ricos, todo eso está embarullado por una discusión cada vez más berreta de una dirigencia política que vive del humo, que vive de personalizar, que vive de decir yo no soy como la ex vicepresidenta, lo que dijo ayer Victoria Villarruel, y que detrás de eso esconde mucha precariedad en la argumentación, falta de estudio de los temas reales, y también falta de horizonte, falta de un horizonte de futuro que le pueda proponer a este país que los mira azorados por televisión pelearse entre ellos mientras todos los demás sufrimos la crisis.